a mí me gusta bailar porque siempre hay algo nuevo que descubrir en danza y me gusta sentir esa emoción no sólo cuando estoy en clase pero más me pasa cuando estoy en escena me siento diferente me siento libre y seguro de mí mismo que empecé a bailar a la edad de 10 años o 11 en mi escuela en perú hacíamos danza folclóricas siempre me sentí muy bien bailando era el lugar al que siempre quería estar siempre quería estar en mis ensayos y mi familia me apoyó con eso siempre entendieron mi pasión es algo de lo cual yo estoy muy agradecido decidí estudiar en montclair state porque me gustó el programa de danza que ofrecían y también porque al poco tiempo de llegar a los estados unidos llegué a conocer algunos miembros de la facultad de danza por ejemplo lisa grimes también estaba trabajando con mister mosley entonces eso hizo que esta decisión sea más fácil porque ya me sentía como en una familia mis inspiraciones de futuro son tomar la mayor cantidad de información posible aquí basado en danza entonces de esa manera puedo compartirlo en mi país y de esa manera fomentar este arte en Perú también no estoy centrado en ser un bailarín de compañía sino en ser un coreógrafo y también en la dirección de la danza tanto sea compañía o de escuela por eso quiero coger la mayor información posible y sé que en montclair la ofrece no